Música Dejo mi esposa, cuatro hijos, chiquitos, mi familia, mis amigos, todos. La situación es que allá el trabajo está tremendo. Yo ganaba cinco dólares de las seis hasta las doce. Para gastarse cinco dólares no le ajusta a uno entre cuatro hijos y la esposa. No le ajusta. El tren es algo que da miedo, pero por arriesgarle a uno a que cambie la vida, pues la pobreza es la realidad de uno. Con temor, pero ahí lo pedimos. Música Yo dejé mi familia, mis hijos, mi mamá, bueno, todo lo que tengo lo dejé allá. Pero pienso llegar a Estados Unidos para ayudarlos mucho, porque Honduras está bien en mano. Música Voy a trabajar y ayudarles para salir adelante. Somos una familia pobre, pues, y por eso más me vengo, para de vez ver si gano y comprar una micasita, aunque sea pobre, para tener el rellivir propio. Música Mi hijo siempre decía cuando su papá, que él quería una moto, pero una motito así, de esa. Yo le decía, mire mi amor, cuando yo llegue a Estados Unidos se la voy a comprar. Y bueno, mi primer sueldo es que haga, bueno, no voy a comprar la moto de él, sino que yo tengo una promesa y la voy a hacer. Gracias.